¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de verdad que increíble, muy contento. ¿Tus padres son dominicanos? Mi mamá y mi papá son de la República Dominicana, mis hermanos. Tengo mucha familia en la República Dominicana. ¿Qué tanto influye la República Dominicana entonces en la música de Jay Alvarez? Pues mira, yo diría que mucho porque yo uso, no mucho, pero uso bastante las elgas, las palabras de la República Dominicana y las adapto a mi música. El próximo sencillo que vamos a trabajar, que es de la mía personal, es un concepto totalmente de la República Dominicana, que es el próximo tema. Ahora mismo estamos, como quien dice, celebrando el éxito que tenemos con esa boquita. Ya me dicen que casi está para Platino, en venta, de la compañía. ¿Y hace cuánto salió? Lleva seis meses. Es increíble. Es de los temas míos que más rápido ha cogido, como tantas visitas, tanto, como, que la gente la ha cogido tan rápido, ¿entiendes? Habiendo tanta música. Vea, 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 vea. Y lo que tú dices es verdad. En este momento hay una explosión de artistas, hay una explosión de música. Mucho, mucho. No es como cuando yo salí que sí había unos artistas que ya pegaron, pero cuando yo salí era yo, ¿o quién dice? Yo, Farruko y yo, ori, éramos tres. Ahora hay muchos y muy talentosos. Las redes son más amplias. Sí, ya un disco sale así. No, ellos salen hoy y ya la semana tienen 50 millones de visitas. ¿Me entiendes? Que nosotros venimos trabajando con esa evolución del género y para mí es un logro increíble tener 42 millones en seis meses. Claro, es mucho. ¿Me entiendes? Es demasiado porque cuando yo, por ejemplo, la pregunta. Y yo estaba feliz porque tenía 16 mil en Instagram. Por ejemplo, la pregunta que es mi tema más grande, eso salió hace como cinco o seis años y ahora es que creo que va a alcanzar los 100 millones. ¿Me entiendes? Que es una evolución, esto va creciendo poco a poco. Yo pienso que cuando salimos nosotros como que fue esa puerta de las redes sociales, del YouTube y mira, es increíble. Jay, aquí estamos viendo, bueno, el video de esta boquita que definitivamente, como tú lo dices, ha marcado, digamos, no es un comienzo porque tú ya llevas muchos años, pero sí en esta nueva era. Claro, una nueva era. Donde la tecnología, donde digamos que está el consumo directo, inmediato, o sea, una canción en este momento se saca y como tú dices, a los segundos tiene millones de reproducciones. Pero también es cierto que Jay Álvarez en el transcurso de su carrera ha logrado como un sello, o sea, uno ya sabe cuando escucha tu música, o sea, como que hay un beat o hay como que un sonido. Algo que identifica, que identifica. Y uno dice, esto es Jay Álvarez. Pero sin embargo, los featuring o los, no sé, los trabajos en equipos y colaboraciones están en todo su furor. Y tú eso no lo has dejado de lado. No. Pero también es el tema de seleccionar con quién seas. Con quién, sí, porque ahora mismo yo tengo que tener mucho cuidado con las colaboraciones que voy a hacer. Tienen que ser, lamentablemente, yo amo la música y si viene un talento nuevo con una canción nueva que me encanta, yo en un momento de mi carrera sí lo hacía, por amor a la música. Pero ahora hay que tener una estrategia en cuestión de cómo la van a promocionar. Tengo una responsabilidad. Yo como marca y Álvarez ya soy. Entonces ya se usa. Ah, porque ya no trabajas solo. Y eso también influye. Sí, ya es un filtro. Y luego ya la compañía me dice, Jay, ten cuidado con este tema, o mejor quédate solo, ¿no? ¿Me entiendes? Vaya planeando las cosas que se van a hacer. Bueno, y cuando empezaste y te tocó abrir camino y todo, se pensaba que el reggaetón iba a ser una moda. Y ya, y todo el mundo decía, ay, no, no. Eso pasa. A los que no les gusta la hacienda, te preocupes que eso pase. Eso pasa. Y cuál se pasa. Cada día toma más y más y más fuerza. Y evoluciona. Sí, entonces aquí te tengo dos preguntas. ¿Por qué crees que el reggaetón ha permanecido y no fue solamente una moda? Pero además, tu reggaetón, ¿cómo ha cambiado desde que empezaste ahora? Pues mira, mi reggaetón, no, no, la esencia es la misma, ¿me entiendes? Lo que, yo pienso que lo que está haciendo Niki, lo que está haciendo Maluma, lo que está haciendo, ya Balvin no, Balvin se ha dirigido un poquito más, por el lado como más party, la música de él, ¿me entiendes? Está más anglo. Sí, la gente, ya esto es, ¿me entiendes? Él ha hecho varias cosas, pero yo te diría que el reggaetón, esa línea de reggaetón que el barrio empezó en el 2011, 2012, no que él empecé, porque el movimiento del género, ¿me entiendes? Viene desde los 90, yo no me estoy poniendo un sello como que yo fui el que inventé ese estilo, pero fue como un abrir de ojos para las disqueras, para los artistas que dijeron, espérate, eso no se está haciendo y el barrio está funcionando, pues vamos a hacerlo, ¿me entiendes? Y lo están haciendo y yo pienso que no ha cambiado mucho ese estilo de música, lo que ha cambiado es la promoción, de cómo se está promocionando el género, es demasiado grande, ahora mismo es algo que... Es más, hay unos premios de música, yo creo que más de la mitad ya tiene que ver en el barrio. Y todos los artistas de pop, de todos los géneros, antes en los Grammys era como que había una o dos nominaciones cuando arrancó y ya hace parte de su carta. Yo antes iba a los premios, cuando yo fui por primera vez que yo canté unos premios, en el 2012, 2013, si no me equivoco, todos eran mexicanos. Sí, todos eran mexicanos. Mejor grupero. Y era como que yo estaba rompiendo una barrera porque ya estaban Wisin y Yandel, Don Omar, Yankee, Teo y Vicuín, ya esos estaban plasmados ahí, sentados en el último piso, esperando a ver quién subían. Ajá. ¿Me entiendes? Ahí nosotros, ahí J. Álvarez llegó con ese sonido y rompió esa puerta, de ahí vino Balvin con Farruko con C.A.M., de ahí vino Nicky Jam, Maluma, y mira Maluma. No, todos están volando. Maluma es algo que yo lo veo y no... Lo curioso es que... Yo no sé si él se lo cree, yo lo veo porque yo lo veo. ¿Has quedado con él? Claro, y a Maluma desde... Desde que era chiquito, ¿no? Cuando yo venía así a hacer los conciertos, a él lo ponían a abrir los conciertos de nosotros. Y verlo en esa magnitud, hermano, es un sueño. No, imagínate, nosotros lo que pensamos cuando lo vemos. Es un sueño. Lo conocimos chiquito, flaquito y de todo, y ahora es un galante. Ahora es un galante. Bueno, es increíble, de verdad que yo admiro mucho lo que están haciendo con Maluma, de la manera que él se está manejando, que Dios bendiga la carrera de él. Y las mujeres en el género, ¿qué? No, pero ahora... A ver, a ver, por ejemplo, sí, ¿qué mujeres que hagan reggaetón? Becky G. Ahora me pusieron una canción de una nueva que se llama Gracie. Gracie, sí. Hizo un tema con May Bahía y el tema es buenísimo, 16 millones. Creo que es el primer tema de ella. Sí, primero. Farina. Farina va a pagar a ver con Teresa López. Sí, Farina es increíble. Hizo una versión en español de un tema de unos americanos. El tema no, de verdad que... Hablando de eso, Farina el primer día, con mucho patí, en menos de medio día ya tenía un millón. Sí, sí, sí. No había vendido más que Shakira. No, 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 Karol G es la que vende más en Estados Unidos que Shakira y que todas las mujeres. No, ahora mismo, para que Dios quiera... Qué locura. Tú sabes que es la moda, Dios quiera, ¿me entiendes? Uno pasar ese proceso de la moda a establecerse como artista Dios quiere y lo de Karol G y ese movimiento de las mujeres no es una moda y sea algo estable y en el género que no sea un tabú como que... Ah, las mujeres van, oro, van, ¿me entiendes? Que se queden dentro del género. Bueno, pero venga, 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 que yo estoy aquí rebobinando y en el saludo tú dices, les tengo noticias, les tengo cosas que contar. Claro, claro. Vamos a dar un chisme. No, pero mira, mientras estaba trabajando La Fama de Camina, trabajé un disco también de hip hop, que es como una película, una miniserie que quería hacer. Entonces, hice el disco primero para empezar a hacer los videos y en ese proceso de hacer los videos me nominan el disco al Grammy Latino, que lo tuvimos nominado ahora en la última entrega de los Grammy. Hace 15 días, 20 días. Mi primer sencillo desde este movimiento de La Fama de Camina, Rico Suave, disco de oro, haters, remix, platino. Ahora me dicen que esa boquita le faltan poquitos ya para llegar a platino también. Hay que entrar a YouTube y ponerle mano arriba. Que le falta como, parece que le faltan 10.000 unidades o 5.000 unidades. Esa la conseguimos otra, ¿sí o no? De una. Hoy, hoy mismo nos celebramos. Sí, con Dios, gracias a Dios. Y además, nosotros entregamos aquí uno de los discos. Sí, sí, por ventas, por las ventas digitales aquí en Colombia con mi gente de Codisco. Muchos, muchos saludos a ellos que fueron parte esencial de mi carrera. ¿Te vas a quedar un rato con nosotros, por favor? Claro, estamos aquí. Por favor, porque aquí el sobrino se queda de la casa. Y ustedes, si tienen preguntas y si quieren comentar algo, háganlo a través de las redes sociales porque ya más adelante volveremos con ella y Albert. Qué maravilla. A ver, sí ponemos esta boquita. Ah, no, pues no. Cuidado como le cuesta, ¿no? Vamos con más y ya regresamos.